Somos Iglesia Cristiana en Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches, familia en Almendro. Bendiciones a todos los que están aquí, los que están mirándonos desde sus casas. Deseo que el Dios Padre, todo poderoso eterno, se ha bendiciendo su vida, su casa, su entorno. Recuerden que está la Iglesia Cristiana en Almendro. Queremos compartir un mensaje, parte del corazón de Dios. Bueno, hoy quiero hablar de acerca del Arca de la Alianza, ¿no? Cuando leemos acerca del Arca de la Alianza, o vemos en el Antiguo Testamento del Arca de la Alianza, nos damos cuenta de que hay relatos un poco fuertes, ¿no? Como, por ejemplo, cuando iban llevando el Arca y de un momento a otro se fue a caer el Arca, ¿cierto? Y uno de los levitas, tratando de que no se cayera el Arca, alcanzó a tocar el Arca e inmediatamente murió, ¿cierto? Y vemos otras situaciones en donde, por ejemplo, cuando estuvo el Arca en la casa de Obed, don Geteo, la casa de él prosperó, pero el Arca era intocable, ¿cierto? O sea, era completamente intocable. Tanto así que cuando estuvo en la tierra de los filisteos, los filisteos tuvieron que mandar el Arca con unas vaquitas, ¿sí? Con unos animales, y ellas mismas volvieron a dónde? Volvieron a Israel. Las mandaron a Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo filisteo estaba muriendo a causa del Arca. Entonces, cuando hablamos del Arca, nosotros tenemos algunos relatos en nuestra mente, y esos relatos, pues, nos dicen que el Arca era algo delicado, ¿no? ¿Cierto? Pero porque no entendemos el verdadero sentido del Arca. Alguien que sí entendía el verdadero sentido del Arca era el rey David, ¿cierto? Entonces, sabía lo peligroso del Arca, pero aún así, él dependía completamente del Arca. Entonces, cuando el rey David peca y quebranta, mejor dicho, hace una cantidad de cosas a su alrededor, mata a Uriaceteo, viola a su esposa, o sea, la esposa de Urias, y hace todas estas cosas, trata de tapar todo eso, cuando él es descubierto, lo único que dijo él era, quíteme en el reino, quíteme de todo, pero nunca alejen de mí tu Santo Espíritu, ¿cierto? Entonces, él entendía la importancia del Arca. O sea, él sabía la importancia de andar en la presencia de Dios. Es que, para ellos, la presencia de Dios, o el Espíritu de Dios estaba en dónde? En el Arca, ¿sí? O sea, no era como nosotros ahora. Ellos en aquel entonces no creían que el Espíritu andaba alrededor de ellos, ¿sí? Ellos creían que el Espíritu de Dios habitaba en dónde? En el Arca. Que Dios venía y habitaba ¿dónde? Ahí en esa tienda. Entonces, el rey David se desesperaba. ¿Por qué? Porque él decía, quíteme a mí el reino, quíteme lo que sea, pero no me alejes de ti. O sea, no me alejes del Arca, no me alejes de mí tu Santo Espíritu, ¿sí? Entonces, las personas cuando ven todo esto del Arca en la Biblia, como que no le toman el verdadero sentido que debería tener esto, ¿cierto? Entonces, pasamos del Arco. No es un tema interesante, ¿cierto? Para muchos. Lo que no saben es que allí dentro de ese, de esa Arca del testimonio, había tres objetos que deben marcar la vida de todo creyente en la actualidad, que el creyente debe tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque estuvimos hablando, últimamente hemos estado hablando del Tabernáculo de Reunión, ya hemos hablado de la entrada a la puerta, del atrio, hablamos de qué, del altar del holocausto, de la fuente de bronce, estuvimos hablando del lugar santo, la mesa de los panes que está al lado norte, estuvimos hablando del lado sur que está la menorada y al frente está el altar del incienso. Pero detrás de un velo, detrás de la cortina, está el Arca de la Alianza, hecha con madera de acacia, recubierta en oro. Y en ella dos querubines, dos ángeles, apuntando hacia ellos mismos las alas, cubriendo el Arca, cubriendo el Propiciatorio. Propiciatorio es un lugar como una tapa, ¿sí? En donde ahí, lo que hay ahí es como un cofre, o sea, cerrado, en donde está protegiendo eso para que, para dejar darle a entender a ellos algo, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos muchas confusiones en nuestra vida de creencia, pero es porque tampoco interpretamos muy bien las cosas de Dios mío. Yo veo a mi alrededor y en la vida, yo, ya esto ya es una costumbre, ¿sí? De pronto, pues, por misericordiales, ustedes conocen ahorita nuevos, ustedes dos, pero yo veo mucho cristiano, mucho cristiano que no ha entendido el Evangelio y mucho cristiano confundido. Mucho cristiano confundido, ¿sí? Las personas creen que le están haciendo un favor a Dios. Sí, o sea, la gente piensa que le está haciendo un favor a Dios. Entonces, yo voy a la iglesia, le estoy haciendo un favor a Dios. Yo voy a hacer cualquier cosa para Dios, le estoy haciendo un favor a Dios. O peor aún, peor aún, la gente cree que le está haciendo un favor al pastor o al líder de la iglesia. Peor aún, eso sí es peor, o sea, por lo menos, por lo menos dice, bueno, esto lo estoy haciendo para Dios. Pero peor aún, el que cree que le está haciendo un favor al pastor o al líder. Ese sí es que está, ese cristiano sí es que está completamente loco tostado. ¿Por qué? Porque no ha entendido el sentido de quién es Dios. Y no ha entendido el sentido de quién es Dios porque no conoce a Dios. No le ha dado la oportunidad a Dios. Dios, si conociera a Dios, no estuviera hablando tantas estupideces, tantas burradas en su diario vivir. Nosotros somos de servicio y para servicio. Y para que nosotros podamos entender esto, debemos entender el sentido con el cual Dios o Cristo murió en una cruz. Pero Dios, Dios es astuto y Dios es muy inteligente. Entonces, por ejemplo, ¿qué se hace antes de una construcción? Unos planos. Unos planos. Y se hace un modelo a escala, ¿cierto? ¿Para qué se hace el modelo a escala? Para hacer pruebas. Para hacer pruebas, ¿cierto? El modelo a escala, lo dijo muy bien Eduardo, se hace para hacer pruebas, para que las personas, el arquitecto tiene los planos, que fue lo que Dios hizo con Moisés, ¿cierto? Le entregó los planos. Después de eso, le mandó a hacer una maqueta. ¿Cierto? Que es el tabernáculo, lo que es una construcción. ¿Para qué hizo esa maqueta? Para que finalmente ellos entendieran qué era lo que iba a hacer él en realidad. O sea, la maqueta no es la construcción. Es simplemente, ¿qué? Una maqueta. Es un teatro. ¿Sí o no? Es una muestra. Entonces, los arquitectos le presentan a las personas una muestra para presentar su proyecto y para que finalmente eso se lleve a realidad, ¿cierto? Entonces, Dios no le preguntó al hombre, sino le dijo, esto va a ser así, le entrega unos planos, después hace una maqueta y finalmente realiza la construcción. Y realizó la construcción con su hijo. ¿Cierto? Entonces, bueno, las personas, las personas, o nosotros, porque eso también me pasa a mí, yo también soy un, creo, un religioso en recuperación. Yo, la verdad, yo era bastante religioso. Yo no entendía nada de esto. Yo vine a entender todo esto fue gracias a la misericordia de Dios y que Dios me permitió estudiar y y como caminar juntamente con con él en en seminarios, en cosas, pero no fue fácil y me dio la capacidad para enseñar. ¿Cierto? El problema es que usted piense que no necesita la enseñanza. El problema es que usted piense que usted ya entiende a Dios. ¿Cierto? Y si no se entiende usted a usted mismo, mucho menos uno va a confeder a Dios. ¿Sí o no? Si a veces uno es un misterio hasta para uno, para uno mismo, ¿Sí o no? Uno a veces sale con unos tiros de esquina. ¿A usted no les ha pasado que a veces usted se termina haciendo una manera que usted dice ¿En qué momento? ¿En qué situación me metí? ¿Y en qué circunstancias? ¿Y por qué estoy acá? Eso le pasaba mucho a los presos cuando trabajan en las cárceles. Uno les preguntaba y bueno, ¿y usted qué? Dijo, la verdad, hermano, no me pregunte. No sé en qué momento terminé yo haciendo algo. Yo mi vida normal, iba del camino del trabajo a la casa, de la casa a la universidad y terminé marrando. Pero no sé. ¿Cierto? Entonces, estas tres cositas, estas tres cositas que de pronto para usted de pronto dicen, ay, yo sé que es el maná, la vas a dar dentro. ¿Quién no conoce la maná al dentro de Aarón? ¿Cierto? Y las tablas de la ley. Si usted la semana pasada nos me iba a hablar de las tablas de la ley, ¿Cierto? Entonces, yo le pregunto a la gente, bueno, ¿y el maná? La palabra maná en el hebreo es una traducción directa que quiere decir ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Qué es eso? O sea, cuando los judíos vieron el maná, los hebreos vieron el maná, lo primero que se preguntaron ¿Qué es eso? Entonces, ese fue el nombre que quedó. ¿Cierto? Es como si usted por primera vez le trajeron un pan de la panera pero usted nunca probó un pan de una panera y usted, ¿Qué es eso? Usted dijo, oiga, ese nombre está como bonito y vamos a colocar eso al pan, a eso que le trajeron de la panera. Algo así sucedió, ¿Cierto? Pero, ¿Por qué Dios guarda una porción del maná dentro del arco? ¿Por qué no se daña? ¿Y por qué no se daña? Sí, la instrucción de Jehová Dios era de que todos los días tenían ellos que recoger el maná excepto un día a la semana no lo podrán recoger que es el sabato, ¿Cierto? Entonces, ¿Por qué Dios coloca una porción y lo mete dentro de esta cajita y no se daña el maná? ¿No les parece raro? Entonces, las personas ven esto del maná como algo que ya conocen. Entonces, no, yo ya sé que es el maná. El maná es la provisión de Dios para el pueblo israelí cuando pasó por el desierto, ¿Cierto? Entonces, cuando vamos a empezar a leer Biblia, que a mí me encanta que ustedes lean Biblia, vamos a ver algunas cositas, ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, hablando del maná, ¿Ustedes sabían que duraron 40 años comiendo maná? 40 años hasta que por fin entraron a la tierra de Caná. Entonces, Dios lo saca del pueblo de Egipto, dejaron de depender del mundo de Egipto y lo saca a depender ¿A dónde? 40 años comiendo maná. El número 40 simboliza madurez. Entonces, cuando lo coge a usted, Dios, y lo empieza a formar o lo empieza a formar. O sea, mire, adivine cuánto tiempo duró Abraham, cuánto tiempo duró Moisés siendo formados. 40 años. Entonces, Dios formó a Abraham durante 40 años. O sea, posiblemente no sea todo ese el tiempo, aunque no estoy diciendo que la Biblia sea mentirosa. lo que estoy diciendo es que ¿qué simboliza el número 40? Madurez. Hasta que usted no madure, usted no va a dejar de consumir maná. ¿Sí o no? Hasta que usted no madure, no va a dejar de consumir maná. Entonces, hay cosas en la vida que a usted como que le hastían, ¿sí o no? O cosas que usted dice, oiga, ya es tiempo de que yo tenga, no sé, mi media naranja, de que yo me vaya a viajar, de que yo ya tenga la empresa de mis sueños, de que yo ya tenga la economía, de que yo ya tenga esto, de que yo ya tenga aquello, hasta que usted no madure, no va a dejar de consumir maná. Y Dios no le va a dar otra cosa sino maná. ¿Qué es el maná? ¿Qué simboliza el maná? ¿Sí? El maná simboliza la provisión diaria. Pero Dios lo pone a usted a pasar por un proceso y de ahí no lo saca hasta que usted no madure. Diga lo que diga, patalie, chille, revuélquese, pacte 10 mi ofrende en esas iglesias populares, hágala el berrinche que quiera, intente, no sé, matarse, intente hacer lo que quiera. Dios no lo va a sacar a usted de la prueba hasta que usted no madure. no va usted a conseguir lo que usted quiere en sus propias fuerzas. Olvídese. Entonces, cuando Dios coloca una porción del maná que también simboliza Cristo y simboliza la palabra, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que usted debe madurar con el maná. O sea, todos los días el maná lo va a llevar a usted a madurar y como el maná simboliza la palabra, usted debe depender de la palabra para poder madurar. Entonces, yo lo que veo es un poco de cristianos en la actualidad aburridos, tristes, llevados del berraco porque según ellos yo les iba a proveer lo que muchos pastores erróneamente les prometieron. Carro, casa y beca. El marido, la persona de sus sueños, como no consiguieron lo que ellos querían, se salieron de los caminos de Dios. Pero, el problema es que no se salieron de Dios. Sí, o sea, a ver, la escritura dice lo siguiente, cuando hagas promesas a Dios, cuídate de cumplirlas porque Dios es Dios en los cielos y tú eres hombre en la tierra. Yo veo en muchas iglesias hombres pasando a orar al frente del altar diciendo, Dios mío, mi vida ahora te pertenece, entrego mi vida y mi corazón, obedeceré la ley, obedeceré tu palabra, te buscaré día y noche. Entonces, como usted le está prometiendo esto a Dios, en algún momento nos pasó, así sea en una iglesia de estos charlatanes, Dios no es el Charlie, Dios no es Charlie, o sea, Dios no es, no era el Charlie al que usted le hizo caso de pasar allá en un altar. Dios no es un Charlie. Dios cumple lo que promete y Dios recibe la palabra que usted le da. que usted no se acuerde es diferente. Entonces, ¿qué es lo que usted se pone, usted se pone a decir cosas que finalmente no va a cumplir? ¿Cierto? Y ahí es donde Dios dice, venga para acá, usted no se ha salido de mis manos, usted dijo que ahora yo iba a ser su padre y yo como padre corrijo a mis hijos. A usted no le gusta la corrección y lo único que Dios le da al hombre durante el tiempo de prueba, durante el tiempo de escasez, durante el tiempo de soledad, durante el tiempo de pobreza, durante el tiempo, póngale el tiempo lo que quiera, le da maná. Esto es lo que le da y no le va a dar más. Llore, chille, patalie, pacte, diez, me ofrende, créale a charlatanes, lo único que Dios le va a dar a usted es maná. ¿Sí? Entonces, ¿pero por qué el maná no se ha dañado? Porque cuando los judíos, los hebreos, cogían el maná para el otro, o sea, trataban de coger maná para varios días, al otro día ya estaba gusaneado. Porque a usted no les pasa algo, usted come hoy y en qué momento tiene hambre, ya tiene hambre, ¿sí o no? Y usted vuelve a comer y tiene hambre. Hace poquito yo comí y ahorita vamos a comer de once palitos de queso. Voy a volver a tener hambre. Quizás ahorita más tarde Eduardo llegue a su casa y vuelve a tener hambre. ¿Sí o no? ¿Qué sucede? Que Dios causa el hambre en el hombre para que el hombre dependa de él y para que venga la palabra. Dios provee el problema, la necesidad. Dios provee la enfermedad. Eso no le gusta oír a la gente. A la gente le gusta auto flagelarse pensando que solamente es por causa de que no se cuidaron. No. Si tiene causa, eso también. Puede ser responsable usted, pero Dios lo permitió en su vida por él. Esto yo lo entendí. Esto es madura. Esto es madura. Dios permitió y eso lo digo aquí que me cogiera un protólogo y me metiera por allá máquinas y todo por el recto. Cosa que me parecía a mí horrible, detestable y me sigue pareciendo. No me amañé y Dios permitió todo esto para enseñarme a mí algo. Eso es madurar. El inmaduro ¿qué hace? El inmaduro niega a Dios completamente en la circunstancia y no viene a él y se somete a él. El inmaduro no se somete a Dios. Se somete a su propio pensamiento. No se niega a sí mismo. El inmaduro se encierra en sí mismo. No permite, no viene a la luz para que Dios le ayude. Eso hace el inmaduro. Y lo único que Dios le va a dar al inmaduro en todo este proceso es maná. No le va a dar más. Hasta que usted no entienda, no comprenda que Dios le ama y de que Dios lo que quiere para usted es lo mejor porque el pensamiento de bien y no de mal tiene él para usted para él un futuro lleno de esperanza. ¿Cierto? Para dar, o sea, él tiene cuidado de usted, dice, él tiene cuidado de nosotros porque se acuerda de que nosotros somos ¿qué? polvo. Entonces, hasta que usted no venga a Dios, Dios tampoco va a ponerse a rogarle a usted. Olvídese, mire, con Dios no funciona la lástima, mire, de verdad, con Dios no funciona la autocompasión. ¿Con Dios qué funciona? La fe. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que él premia a los que le buscan. Dice Hebreos 11, capítulo 6, versículo 6. Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice, porque el que se acerca a Dios debe creer que él existe y que él premia a los que le buscan. No, el que se acerca a Dios llorando, bataleando, Dios va a tener misericordia, ¿no? Y dice, hay que tener fe y creer que él existe y que él le va a ayudar. ¿Amén? Entonces, no funciona de otra manera. Y me centro en el mana porque las personas viven pensando de una manera errónea. Mis hermanos de la fe, mis amigos, hombres de Dios que están en las iglesias de la prosperidad, dejen de comer tanto cuento chino. Miren, tarde o temprano le va a llegar a usted su noche buena. Querida, y allí no va a estar el pastor que le dijo a usted que le dio las cinco claves del éxito, los diez pasos para obtener una vida próspera, ni tampoco va a estar la iglesia para apoyarlo a usted ni económica, ni física, ni emocional, ni espiritualmente. Va a llegar un momento en donde usted simplemente va a tener que depender de quién, de Dios. Eso no nos gusta, no nos gusta depender de Dios. ¿Amén? ¿Cuál es el otro objeto que había ahí? La vara de almendro. Un día Dios, cuando querían a Pedria, querían matar a Aarón y a Moisés, Dios le dice a través de Moisés a los hijos de Israel que aliste cada, por cada tribu que aliste una vara de almendro. Eran doce tribus, entonces sacaron doce varas de almendro y la vara de almendro de la tribu de Levi, que era la tribu de Aarón, esa vara también fue metida al lugar santísimo, ¿cierto? Y allí, al otro día llegó Moisés y la única vara que él encontró que echó flor, que reverdeció y que no solamente sino que también vio almendras fue la vara de Aarón. Entonces uno dice, ay, la vara de Aarón, pues no, claro que reverdeció, que va, no, chévere, qué milagro, ¿cierto? Entonces, pero usted no se pone a pensar qué simboliza la vara de Aarón, qué puede simbolizar. Entonces, lo primero que ustedes tienen que ver es que es un simbolismo claro de la cruz, ¿sí? En aquel madero floreció la salvación, ¿no? El árbol de almendro es el primer árbol que florece cuando, cuando llega aquí, la primavera, es el primer árbol que florece, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero, ¿por qué reverdeció la vara de Aarón? ¿Por qué Dios respaldó al sacerdote? Porque cuando usted viene, entra por la puerta que apunta al oriente, por donde nace el sol, llega al altar del holocausto y de ahí pasa al altar, a la fuente de bronce, usted ya se convierte en sacerdote. Después de que usted se convierta en sacerdote, entra al lugar santo. En el lugar santo usted encuentra la mesa de los panes, la menorá y el altar del incienso, que es lo que va a hacer todo sacerdote, todo cristiano, ¿sí? Cuando me refiero a sacerdote, me refiero a cristiano. Y cuando pasa eso debe pasar ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Cierto? ¿Qué es lo que sucede? Que solamente aquella persona que puede entrar delante de Dios y estar con Dios, su vida va a florecer, va a reverdecer, va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por ciento. Es lo que deben entender. Entonces, todo cristiano está llamado a ser sacerdote, según Éxodo capítulo 19. Pueden leerlo. Todo creyente es llamado a ser sacerdote, sacerdote en su hogar, en su vida, en su trabajo, en donde usted vaya, usted es sacerdote. ¿Cierto? Solamente aquella persona que dependa de Dios, como aquella vara de almendro, ¿qué va a suceder? va a florecer, va a reverdecer, ¿sí o no? Por eso es que el Señor Jesús decía, yo soy la vid, vosotros sois los pampanos, ustedes, alejados de mí, no pueden dar, ¿qué? No pueden dar fruto, no pueden reverdecer. ¿Qué es lo que pasa con una ramita que se le quita al árbol principal? Se seca. Como esos chamizos que pasaron las otras tribus, como esos palos que pasaron las otras, esas varas que pasaron las otras tribus, que no reverdecieron. Solamente la vara del sacerdote, la vara de la persona que depende de Dios va a reverdecer. Si usted depende de Dios, usted va a reverdecer. O sea, es por ley. O sea, esto es como la ley de la gravedad, esto es como la ley de la atracción, de verdad. Si usted depende de Dios, va a dar fruto. Y Dios no es mentiroso, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, después de que usted madura, ¿cierto? Usted puede ver la vara de Aarón. Después de que usted pasa por el maná, usted puede ver la vara de Aarón. Y puede creer que su vida va a reverdecer. ¿Cierto? Entonces, es fascinante entender esto porque, o sea, usted es llamado al sacerdocio, pero también es llamado a llevar fruto y que su fruto permanezca, ¿sí o no? O sea, nosotros somos llamados a dar fruto. Es que yo no entiendo por qué, en qué momento de nuestra historia dejamos de pensar que somos llamados a dar fruto. Por eso, empecé desde el inicio. Las personas piensan que le están haciendo un favor a Dios. Nunca le, un favor a Dios. Nunca. Nosotros no le podemos hacer ningún favor a Dios. Es un favor que Él nos ponga a nosotros a servir. Por eso, como le expliqué hace poco a un pastor, no hay pastores grandes, no hay siervos grandes, no hay hombres grandes. Hay personas que creen que porque tienen un cartón de universidad, que porque se graduaron en la Universidad del Bosque, en la Santo Tomás, en la del Externado, que se graduaron, entonces son mejores profesionales o son mejores personas que los que se graduaron en un técnico del Sena. Y nunca va a ser así. Que son mejores que aquel campesino que está sacando la papa en el campo. Que son mejores que unas personas que no tienen la capacidad intelectual que ellos tienen. Porque no todo el mundo es para el estudio. ¿Cierto? Hombre, de verdad que el mundo está lleno de personas que tienen una autoestima demasiado grande. Por eso el apóstol Pablo decía, ninguno tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debía tener. O sea, que había y que siempre van a haber personas que creen que son superiores a usted. Pero nosotros somos iguales. Vamos al baño, comemos, tenemos necesidades. De hecho, la Biblia dice que nosotros somos los más frágiles de la creación. Somos vasijas de barro. ¿Sí sabían eso? Somos vasijas de barro. Y Cristo, Dios es nuestro alfarero. ¿Y al lado de la barra de almendro que había? Las tablas de la ley. ¿Pero por qué Dios colocó las tablas de la ley al lado del maná al lado de la vara de almendro y colocó ahí al lado las tablas de la ley, las tablas del testimonio? Porque antes de que viniera Cristo, ninguna persona tenía la capacidad o tenía la forma de poder cumplir la ley. Ahora, no podemos cumplir la ley nosotros, pero Cristo la cumplió por nosotros. Entonces, cuando Cristo es crucificado en la cruz, Él dice una frase en la cruz, dice consumado es, ¿qué quiere decir eso? Que todo está hecho. Eso de que todo esté hecho es que toda la ley, toda la ley se cumplió y automáticamente cuando Él dice que todo está hecho, que la ley ya se cumplió, el velo que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, en donde solamente podía entrar el sacerdote, quedó abierto para todo el mundo, para toda aquella persona que decida creer en Jesucristo. Es maravilloso creer, que Cristo es el que cumple eso en nuestras vidas, o sea, que nosotros no podemos cumplir la ley, pero Cristo sí la puede cumplir por nosotros, ¿cierto? Entonces, hay en Romanos, capítulo 8, dice, viviendo por el Espíritu. Vamos a leer desde el versículo 1, Romanos, capítulo 8, versículo 1. Ustedes saben que hay dos cosas que Cristo vino a salvar, pero hay una cosa que aún no ha podido salvar. ¿Sí sabían eso? Y no ha podido salvar porque necesita cumplirse en algunas cosas antes de la venida de Dios. ¿Sí? Mire lo que dice acá. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí usted ya se bloqueó, porque usted dice, yo a veces ando a la carne, yo a veces miento, yo a veces tengo malos pensamientos. ¿No le pasa a usted? Dice, yo a veces hago cosas que no se deben hacer. ¿Cierto? Entonces usted dice, no, yo soy más carnal que espiritual. Entonces usted como que se siente condenado, ¿sí o no? Entonces mire lo que dice a continuación. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, o sea, en la carne de él. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Por eso fue que el Hijo consumado es. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero usted vuelve y dice, ya es ando conforme a la carne. ¿Cierto? Sigamos leyendo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Usted dice, pero yo pienso más en las cosas de la carne. ¿Cierto? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agranar a Dios. Dice, más vosotros no vivís según la carne. Vuelve, les dice él. O sea, ya varias veces les ha dicho ustedes no viven en la carne. Ya les voy a explicar. Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, más si por el Espíritu hacéis morir las sobras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que Cristo pudo salvar de la condenación eterna, a eso le llamamos nosotros Espíritu. ¿Cierto? Pero solamente hasta cuando Cristo vuelva, nosotros vamos a ser regenerados corporalmente. ¿Sí me explico? Entonces, a ver acá, usted vive en un cuerpo, ¿cierto? Pero aquí no se está refiriendo a su cuerpo, se está refiriendo a su mente, a su mente. SARS, SARS, es la palabra que se utiliza aquí para hablar de la carne, o sea, hay dos cosas que se presentan en su vida, están los pensamientos buenos y los malos. ¿Qué le está tratando de decir este versículo? No lo está tratando de condenar, lo que le está tratando de decir a ustedes que usted va a tener una lucha interna entre la carne, SARS, y entre el espíritu, no soma, o sea, no el cuerpo, porque el cuerpo, el cuerpo siempre va a pedir combustible, o sea, comida, ¿cierto? Pero el problema no es nuestro cuerpo, el problema es nuestra mentalidad. ¿Sí? Entonces, usted tiene una mentalidad, usted se levanta en la mañana, no sé a cuánto les pasa esto, se levanta en la mañana y lo primero que se acordó a veces es de la deuda y se estresó, se angustió, eso me ha pasado a mí últimamente. ¿Sí? Me estresé, me angustié, hice una cantidad de cosas. A partir de ese momento, yo ya estoy pecando. Ahí yo ya estoy pecando. Le voy a decir por qué, porque no estoy confiando en mi proveedor, pero yo decido si le hago caso a sus pensamientos o si yo vuelvo al espíritu y digo, no, porque escrito está, no te dejaré ni te desampararé. Porque escrito está, no he visto justo desamparado ni su descendencia que me indique pan. Porque escrito está, tú vienes a mí con espada y Javelina, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, usted decide a qué pensamiento le hace caso. Entonces, ¿qué sucede cuando usted se va al pensamiento malo? Usted va a causar algo que se llama injusticia y finalmente esa injusticia lo que va a causar es que usted se meta en un problema. Le voy a poner un pequeño ejemplo. Abraham. Entonces, Dios le dice a Abraham lo siguiente, le dice, yo a ti te daré una descendencia tan grande como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. ¿Sí o no? ¿Pero qué hizo Abraham? Abraham, espero la promesa de Dios. No, lo primero que hizo Sara, que también es otro ser humano, igual que Abraham, fue, no, yo, la verdad, yo ya estoy vieja, yo a usted no le puedo dar hijos. Le doy a mi esclava. Le doy a mi esclava. ¿Qué hizo Abraham? Pues fui a violar. No se ve como violación, ¿no? Pero yo creo que Feliz Agarde está con Abraham. No creo. Era una escrava. ¿Sí o no? Usted puede decirme a mí que eso no es violación o que sea, eso es violación, era una escrava. Estaba en contra de su voluntad. Esta mujer vio un hijo que se llama, ¿qué? Ismael, que es el padre, el padre de los musulmanes que hasta el día de hoy andan acuchillando, dándole bombas, metiéndole bala a los hijos de Israel. Hasta el sol de hoy. Imagínense lo que hizo ese pequeño descuido de don Abraham, pero Dios no faltó a su promesa. A pesar de que la embarró, está la mentalidad que muchos cristianos creen. Entonces, yo me porto mal y Dios va a faltar a su promesa. Eso es falso. Vea lo que pasó con Abraham. Abraham hizo del pueblo de Israel que el pueblo de Israel tuviera un enemigo grandísimo, que son que los ismaelitas y de los ismaelitas surgieron los musulmanes, esos que salen degollando personas, esos que salen haciendo una cantidad de cosas, los tales de Isis, toda esa cantidad de cosas nacieron de los ismaelitas. Pueden buscar unos libros de historia, no estoy mintiendo. Entonces, por no esperar la promesa de Dios que hizo Abraham, le entregaron al esclavo, se llegó a ella y de ahí nació Ismael. Entonces, ¿se dan cuenta? Dios no quebranta su promesa. Entonces, si usted piensa en las cosas de la carne, pues no le va a brotar las cosas del Espíritu, jamás. Si usted piensa que es imposible para Dios bendecirlo, prosperarlo, sanarlo, darle a usted las cosas, ¿usted qué se imagina que va a suceder? Si Dios prometió, Dios se lo da. Pero usted, antes de que Dios le dé las cosas, ¿qué va a empezar a usted a hacer? A orar en sus propias fuerzas. Va a empezar a conseguirse tipos que no le convienen, va a empezar a hacer cosas, negocios que no son de Dios, va a empezar a mirar a ver cómo llena su mundo, su vida con cosas que no debe llenarlas, porque así somos los seres humanos. Entonces, lo primero que uno debe hacer es depender y confiar en la promesa de Dios, en lo que Dios promete. Pero para eso, pues usted tiene que tener promesas de Dios, ¿no? Para eso, usted tiene que enamorarse de la Escritura. Así funciona. Esa es la vida de fe. Entonces, cuando Dios les permite pasar todo este proceso con el arca y que el arca esté en medio de todo este proceso durante los 40 años de peregrinación, es porque era necesario que ellos maduraran al lado de la presencia de Dios. Y segundo, que ellos dependieran del maná, que ellos vieran que si dependían de Dios, la vida de ellos iba a florecer y que tenían que entender que el único que podía cumplir la ley era Cristo. ¿Amén? Amén. Entonces, claro, ya cuando lo vemos desde ese panorama podemos entender que el lugar santísimo era intocable, pero que Cristo a nosotros nos da el acceso, el boleto de entrada VIP para que nosotros podamos ir y estar delante de la presencia de Dios. Por eso, ya que él decía, acercados pues confiadamente delante de la presencia de Dios. Mire, la gente no entiende esto, pero lo que decía el Señor Jesús era digno de apedrearse. O sea, para un judío el que Jesús dijera que acercados pues confiadamente delante de la presencia de Dios, eso era herejía, porque el único que se podía acercar y no confiadamente era el sumo sacerdote y una vez al año. O sea, el único. Entonces, cuando el Señor Jesús dice eso, la gente quería poner una piedra y ponérsela por la cabeza. ¿Por qué? Porque ellos decían, hombre, nosotros no podemos acercarnos, el único que se puede acercar es el sumo sacerdote. Cuando Cristo muere, lo primero que pasa es que cuando Él dice consumado es el velo se rasga y nos da a todos la oportunidad de estar delante de la presencia de Él. Entonces, cuando usted dice eso, oiga, por fin entiendo que lo único que quiere Dios es que nosotros dependamos de Él, que no abremos en nuestras propias fuerzas, que aún para portarnos bien, para cumplir la ley, lo necesitamos a Él. Yo en ningún momento he dicho que no se tenga que cumplir la ley. Lo que sí he dicho es que la ley para cumplirla usted tiene que conocerla y para usted va a ser imposible cumplirla. ¿Por qué? Porque lo único que pudo cumplirla fue Cristo. pero cuando nosotros vivimos según el Espíritu, o sea, cuando le hacemos caso a los pensamientos espirituales, cuando tenemos palabra en nuestras vidas, nosotros vamos a hacer cosas bien. No es que seamos santurrones, que de eso está lleno la iglesia. Entonces, delante de la iglesia soy un, cuando llego a la casa me transformo, soy un transformer. ¿Sí? Entonces, en la iglesia me dicen el hermano Fabián, ¿cierto? Y en la casa ojalá no vuelva este desgraciado. ¿Sí o no? Así es más de una iglesia cristiana, así es más de una casa y un hogar cristiano. ¿Por qué pasa esto? Porque no dependen de Dios. Si usted depende de Dios, a usted no le va a costar servirle a Dios, no le va a costar hacer nada para Dios, ni leer la palabra. Hay que depender de Dios, hay que someterse a Dios. Someteros, pues, delante de la poderosa mano de Dios para que puedan alcanzar misericordia, dice la palabra. Someterse es un trato justo que nos da a nosotros Dios. ¿Por qué? Mire, yo quiero que usted se imagine lo siguiente. Las personas piensan que tienen razón y yo lo dije la semana pasada, sobre todo a las personas de una edad ya avanzada. Usted le pregunta a una persona de edad y piensan que la religión era mejor antes. ¿Cierto? La religión no era mejor antes. lo que pasa es que las personas vivían con miedo. Las personas vivían con miedo. por ejemplo, vea lo que sucedió ahí en el barrio donde yo vivo. Un padrecito, que no voy a decir el nombre, por ahí como que le pellizcó las nalgas a un niño especial. ¿Sí? Pues lo vieron. Y había otra señora que también lo vio en otra ocasión. El niño cogió y dijo que él estaba pellizcando las nalgas. ¿Qué le sucedió? Pues salió en noticias y apenas salió en noticias gente de otros pueblos, de otros pueblos ya con 30, 40 años salieron diciendo ese señor cuando yo era niño abuso de mí. Yo no podía decir nada porque si yo decía algo me caseraban, me pegaban. Una muchacha dijo mi mamá me iba a enviar a un convento. Yo dije si me envía a un convento me voy a tener que encontrar con viejos cochinos peores que ese señor. ¿Ah? Entonces anteriormente nadie decía nada. ¿Por qué nadie decía nada? Porque la palabra del sacerdote o del pastor era ley. Lo mismo me cuenta mi madre. Mi madre me dice que antiguamente y de hecho una hora yo he encontrado, yo he visto pastores que destruyen hogares. Personas que por el interés, ¿no? Yo creo eso pasó hace poco. Llevo yo a un pastor donde una pareja de ancianitos. Entonces el señor duró trabajando toda su vida y mantuvo a esta señora. La señora ya era, se llama Marlene, es una amiga mía. Y voy, lo llevo y le digo, como eran del distrito de él, ahí por donde yo vivo, le digo, le digo, bueno, puede hacer un grupo en la casa. Entonces empezaron a hacer un grupo y la señora estaba contenta. Pues el señor no estaba muy de acuerdo porque pues el hombre se había criado católico toda su vida pero no decía nada, no chistaba nada. Y el hombre ya enfermo no podía tampoco trabajar. La ayuda de este pastor fue decirle a la viejita, sépárese de él. Sépárese de él. ¿Por qué? Porque es un sándalo. La viejita le decía, pero si él me mantuvo casi toda mi vida. Yo ahorita hago pasteles porque ella tiene artrosis, entonces le duele cuando hace los pasteles de yuca. Entonces ella hace pastelitos de yuca. Dice, no, yo hago pastelitos de yuca y yo hago esto pues para sostener a mi marido. Y el pastor iba allá diciéndole, quiero que se separara de él. Cogí yo al pastor y le digo, oiga, usted, ¿qué es lo que le está diciendo esta gente de mierda? Y diciéndole a la señora que tenía que coger y ir a servir a la iglesia, sobre todo, o sea, tenía que, me hubiera dicho a veces forzada ya y que tenía que dar ese enságano en la casa. Entonces, menos mal esta señora pues yo digo, no, mi marido me mantuvo toda la vida. Pero hay muchos casos en donde lo que sucede es que el pastor mete demasiado sus narices en donde no lo han llamado y resulta y pasa que se han tirado hogares y conozco muchos hogares que han pasado por eso. Conozco mujeres que le han hecho caso al pastor. Y la escritura que dice cuando, por ejemplo, el marido no es conocedor. ¿Qué dice la Biblia? Que no lo abandone. Dice, no lo abandone. Porque por causa de la mujer su marido puede ser salvo. Por causa de la mujer su marido puede ser salvo. Justificado. Porque escrito está cree tú y tú y tu casa serán salvos. Eso dice la Biblia. Pero, ¿qué es lo que sucede con los pastores en la historia? No sé, no sé si eso no lo leyó este señor. No lo lee. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Entonces, Dios, y esto lo digo para terminar bien, Adán y Eva cometieron un error. Ellos creyeron que tendrían el conocimiento de la ciencia del bien y del mal, ¿cierto? Por causa de eso es que hasta el sol de hoy nosotros pensamos que lo que nosotros pensamos es correcto. Así no sea correcto. Nos pegamos unos engaños. Mire, si usted quiere odiar, si usted odia a las personas que lo engañan a usted, al primero que usted tiene que odiar es a usted mismo. Usted mismo es el que se mete unos engaños. Su peor enemigo está en usted mismo. Porque su peor enemigo, o sea, usted mismo, se alía con quién? Con Satanás. Inmediatamente ellos comen del fruto de la ciencia del bien y del mal. Ellos dos empiezan a decir, yo creo que fue Satanás que le digo, oiga, mire, ella es diferente a usted, usted es diferente a ella. Están en pecado. Cuando llega Dios, se esconde. Dios llega y a Adad, a Adad. Entonces, Dios ya sabía qué era lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Cuando sale, ¿qué es lo que dice Adad? Dicen, tuve miedo porque estaba desnudo. Lo primero que le está diciendo Dios es a usted, ¿quién le enseñó a usted que usted estaba desnudo? ¿Quién le dijo que eso era problema? El que nos mete eso en la cabeza es el mismo enemigo. Y usted se lo cree, usted se cree en las mentiras. Un día estaban una cantidad de personas en la antigüedad reunidas y entonces dijeron, tuvieron la grandiosa idea, yo no sé de dónde saldría esa idea, se parece mucho a un golpe de estado que trató de hacer Satanás. Dijeron, construiremos una torre que llegue hasta el cielo y negaremos a Dios. Imagínense esta estupidez, o sea, ustedes pónganse a pensar, están reunidos un poco de gente y tienen la misma idea que Satanás hacer un golpe de estado aquí en la tierra. Al menos Satanás estaba en el cielo. Al menos Satanás estaba en el cielo, sí, afirmativamente. Pero no, todo ese poco de socos ahí, un poco de brutos ahí. Nos vamos a revelar en contra de Dios. Reconocían que había Dios y vamos a hacer una torre grandísima que llegue hasta el cielo y no nos vamos a dejar de Dios. Dios apenas ya desde el trono les conjuntó las lenguas. ¿Qué pasó? Pues todo el mundo empezó a hablar en un idioma, en otro idioma, en otro idioma y ahí nacieron los idiomas. Entonces, mire, de verdad, no pierda su tiempo. No pierda su tiempo escuchándose a usted mismo. Entre esta noche a su habitación y allí va a encontrar al lugar santísimo. Ya usted puede encontrar en Cristo el manual, su provisión diaria. Usted puede encontrar el lugar en donde usted puede reverdecer, puede dar fruto y puede encontrar que Él le va a ayudar a usted a cumplir la ley. Él es el único. Si usted depende de Él, Él es el único que le puede ayudar a usted a cambiar. Nadie más. El pastor no puede ayudar a cambiar a nadie. Yo no puedo ayudar a cambiar a nadie. Mire, yo sería feliz. Yo sería feliz en donde yo tuviera el superpoder. Ese es un superpoder que yo quisiera tener. ¿No han querido tener superpoderes? Yo he querido tener el superpoder de poder cambiar a las personas. No lo tengo. Yo no puedo cambiar a nadie. ¿Usted ha podido cambiar a alguien? Ni a su pareja, ni a su cónyuge. Yo siempre le voy a decir a las personas ¿qué prefiere? ¿Que Dios cuida a su marido o que usted lo cuide? ¿Quién es mejor policía? ¿Usted o Dios? Dios siempre va a ser aquella persona que lo puede hacer, que lo puede hacer, que puede cumplir. Dependa de Dios. Acérquese a Dios y crea que Él existe y que va a recompensarlo a usted día a día. ¿Vale? Amén. Entonces, aquí terminamos la predicación del tabernáculo de la reunión. Espero que disfruten si tienen alguna... Miren, hoy van a ver los videos. Prendan un poco de esto y se van a dar cuenta que allí van a encontrar a Cristo. De la maqueta, Dios hizo la mayor obra de arte que usted puede llegar a imaginar que fue la obra de Jesucristo. Usted se impresiona, el mundo vio impresionado por obras como las de Picasso, como las de Botero, ¿cierto? El mundo anda impresionado de las obras de grandes artistas, ¿no? Pero nadie se impresiona por... Son los mejores pincelazos que usted se puede llegar a imaginar. El verbo hecho carne según Juan capítulo 1, versículo 1, el verbo que era con Dios, era Dios y en el principio estaba con Dios. Dios lo hizo carne y hizo que habitara entre nosotros y el mismo que habitó entre nosotros dio su vida para que nosotros tuviéramos redención eterna. ¿Quién no puede estar complacido y lleno de felicidad? ¿Amén? Entonces, espero que el Señor Dios todo poderoso eterno se va bendiciendo en su vida, en su familia, en su bendición. Chalor. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana el Almendro Instagram el Almendro Iglesia YouTube Iglesia Cristiana el Almendro y TikTok Iglesia el Almendro con confianza de que todo pasará.